Denuncia. Podrían estar reviviendo artículos negados en la reforma tributaria, incluyendo micos o cambiando el texto del articulado final. Los presidentes de Senado y Cámara acaban de escoger a cuatro congresistas como conciliadores del texto final de la reforma tributaria, todos ellos del pacto histórico o de partidos aliados al sector del gobierno. De acuerdo a la Ley Quinta, al Estatuto de la Oposición, pero además al derecho democrático que tengo como ponente, le pido a los congresistas y especialmente al presidente del Senado y Cámara que me incluyan a mí y a los ponentes de oposición en la Comisión de Conciliación, con el propósito de ser garante de la transparencia de este proceso y particularmente del sector productivo, de los trabajadores y emprendedores y de todos los colombianos. Vamos con el tema del dólar. Esta mañana ha estado por debajo de los 5.100. También nos dicen que está a 5.036 pesos en este momento, por encima de 5.000 pesos. A la gente se le ha encarecido la deuda que tenía de menos de 4.000 a más de 5.000. Un 25% del aumento de la deuda en tres meses. Eso no es fácil de resistir. Hemos estado hablando del mal negocio que hizo el gobierno colombiano. El ministro de Hacienda no ha contado cómo es ese negocio de hacer toda una reforma tributaria en la que causa tanto daño detrás de una recaudación que le resulta inferior a lo que pierde por el mayor precio del dólar. El ministro tiene que responder por eso. Se tienen que preguntar. Él es el culpable de lo que ha pasado. La deuda externa de Colombia se multiplicó en proporciones gigantescas y no solo para el gobierno, para los particulares también, por supuesto. Muchos particulares tenían deudas y deudas porque era cómodo endeudarse en el exterior. Las condiciones eran favorables, los créditos se obtenían con facilidad y la tasa de interés era una tasa de interés muy competitiva con las tasas de interés que se pagan en Colombia. Y de pronto, de pronto, de la noche a la mañana, en tres meses, gana las elecciones Petro y el dólar pasa de valer menos de 4.000 pesos a valer un poco más de 5.000 pesos. Un aumento del 25% en el valor del capital. ¿Cuántas son las empresas colombianas que quedan en problema? Y los importadores. Los importadores tienen que pagar en dólares y en dólares que ahora valen más de 5.000 pesos para llevar los productos a un mercado que está resentido, porque el mercado colombiano está resentido. No cabe ninguna duda y el precio del dólar es una de las manifestaciones que tiene ese resentido. Así pues que estamos muy preocupados con el valor del dólar, muy preocupados con los bancos, muy preocupados con las empresas manufactureras, muy preocupados con todo el que se endeudó en dólares.